¿Qué trajanza gente? ¿Qué rollo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy, pues como acá desbloquea al ISAC, al ISAC alternativo, pues vamos a darle ¡Firro, firro! ¡Vámonos de la verga! ¡Firro, firro! ¡Que empiece, que empiece, que empiece el show, este pedo! ¡Amenúdenos! ¡Ah, joder! Y empezando con maldición del ciego, ¿no? Pues empezando de perlitas, carnal Fíjate con la ventaja que tiene este carnal Bueno, para los que no saben cómo funciona el ISAC alternativo Este, ah, tiene, ah, pues como que un error, por así decirlo O sea, cada objeto que salga, uh, dos pilas Cada objeto que salga van a ser dos Entonces te puedo escoger dos opciones, pero Nomás puedo tener ocho objetos al mismo tiempo y ya Eso es todo Entonces, no está tan mal, digamos que al principio Tener Ay, déjame alejo esto tantito No está mal al principio tener tantitos Ah, pues como, como decirlo, o sea, agarrar, agarrar un, un así Un objeto, se, se me fue el avión, gente, bien cabrón Agarrar un objeto así, de estos Ciego No, no está tan mal, porque, pues al final me lo, me puedes hacer de él Como nada más puedes tener ocho objetos Entonces tú puedes escoger Tú puedes escoger si quieres Ay, joder Ay, cuidadito, cuidadito, es que me, me asustaron Tú puedes escoger al final por cuál objeto quieres reemplazar y así y todo ese pedo Entonces no hay tanto, no hay tanto problema con agarrar objetos, objetos así digamos Ciegos Aunque también está la otra opción de, de esquipearme uno e irme por planetarios, digo, es un primer piso maldición del ciego La verdad no estaría nada mal, eh Me gusta esa idea, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacerla Porque casi, casi no voy por planetarios y digo, ahorita sí estaría bien Sí, vamos a hacerle Vamos a agarrar esto La cenita Ay, joder Menos mal, menos mal Que no había agarrado el corazoncito eterno, ni el del alma Entonces sí, vamos a hacer eso Vamos a agarrar el corazoncito de alma para protección contra el, contra el devil Agarramos este corazoncito eterno y vámonos Y pues ya se sabe la regla, para los que no, pues ahí les va esto Y cuando, cuando empiezo una partida con un, con uno, con un personaje, así completamente nuevo Mi prioridad es Boss Rush Porque considero yo que es el más difícil de conseguir, más que nada por el tiempo O sea, no en sí tanto porque sea difícil el combate, no El combate más difícil es delirio Y por mucho, pinche delirio No, 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 yo me refiero a que, o sea, como A mí normalmente me gusta jugar así, acá con estrategias y Tratando de aprovechar lo máximo que pueda el juego y todo el show Entonces, por eso, digamos, jugar muy rápido Como ahorita, más o menos Ah, pues si me resultó un poquito difícil Y por eso es que batalló contra, contra Boss Rush Entonces, bueno, vamos a darle su, su debida prioridad Una piedrita marcadita Vamos a tronar esto junto con las mosquinas Ok, ahí tengo ocho centavitos Si vale la pena revisar aquí Miren, ahí está, ahí está lo que les decía Esta es la pasiva del Isaac Alternativo Si pueden ver aquí está, está intercalando entre un objeto y otro Pero la verdad no lo quiero No quiero ni la mochila, ni el jarroncito de corazones Aparte que ni me lo saco completo, entonces, nail Ahí se queda Isaac en principio, bueno, este Isaac Alternativo la verdad es muy muy fuerte Porque pues prácticamente tienes un reroll en todo Pero ya al final, este, pues necesitas aprovechar al máximo esa habilidad Para poder conseguir objetos realmente poderosos Realmente no, o sea, a mucha gente le puede asustar el hecho de que nada más puedes tener los objetos Pero es que, o sea, hay partidas que puedes ganar Con dos objetos inclusive Ya, ya no diría que con uno Ya la verdad los objetos que se consideraban que no más necesitas este único objeto para ganar Ya los han nerfeado O los han, este, ¿cómo se dice? Baneado o cosillas así Cosas como por ejemplo el TechX o el Atame Atme, no sé cómo le digan O el, inclusive el Brimstone Ya los han nerfeado bastante como para decir Oh, ya consigues esta madre y ya ganaste Nah Pero ya, pero con dos objetos Obviamente, pues dos objetos hace muy muy cabrones Ya puedes, puedes ganar Y, pues es lo que, es lo que buscas con este Isaac Como tienes muchísimas opciones Puedes conseguir de volada Ese, esos dos, esa combinación de dos objetitos Ay, joder Maldito carnal A ver, a ver, a ver, a ver Ah, joder Troné el fueguito Era lo que no quería Eh, simplemente voy a bailar estas, estas bolitas de materia Mientras lo masacro el carnal Vamos a masacrarlo Sí, porque la verdad está de hueva tener que estar mate y mate Estas bolitas Eso sí, estamos haciendo un tremendísimo vals Hombre, ricardote Cucardote Ahí quedó Eh, pues la verdad no importa cual de estos dos agarre Vamos a ver Hablando de attain Uy, sucubos Ok Entonces voy a agarrar Ay, joder Casi le acabo Voy a agarrar sucubo Y attain Todavía sigo considerando que la verdad sigue siendo un objeto muy muy poderoso attain Simón Y bueno Ah, vamos a seguir porque ahora sí no quiero Con Isaac sobre todo Con este No quieres perderte ningún cuartito dorado Entonces vamos a A seguirle Vamos a buscar Ahorita Estoy bastante incentivado en Aumentar mi nivel de suerte Para, para eso Para poder conseguir el attain Pincho objetadazo por cierto Y con sucubos la verdad estoy Estoy bastante bien Por lo menos por el Por el early Hmm, aquí probablemente esté la muy Me estoy Me estoy quedando dentro de la obra Ya que estos enemigos me persiguen Hmm El colgado Ahm Pues sí Vamos a agarrar tantillo Ya que hay algunos corazoncitos Ahí en el cuarto con el jefe Ok, vamos a ver pues Que hay aquí Eh Pues prefiero al geesh De estos dos Prefiero al buen geesh Ahm ¿Dónde estará la...? Aquí no puede estar ¿Aquí? Espere, espere Déjame checo Si podría estar aquí Es mi última bomba Pero es muy probable que sí está aquí Si consigo Si consigo más bombas puedo entrar ahí al cuarto El cuarto maldito De Afri, pero no se va a poder Ni Pex, ay joder Ni Pex Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Agarramos este corazoncito Y FURRU Ok, ok, no está tan mal el inicio la verdad Podría haber sido Bastante peor, maldición del laberinto Eso sí es por ejemplo bastante peor Pero bueno Significa que nos vamos a mover Bastante rápido, por lo tanto Boss Rush sigue siendo una buena posibilidad Y con Atame la verdad Sí se puede hacer Atame, Atame No sé cómo decir la verdad Por un cofrecito De esos Nel El mundo Ay sí, porfas Ok, 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 ok Qué buen momento Para poder utilizar Esa cartita Ok, vamos a ver Qué hay pues Ah, uy Dumpy Le voy a ir Full daño Full, full daño Dumpy es buenísimo Pero No quiero ir Miren lo que acabamos de ver ahí Gente Podemos desbloquear bastantes cositas Solamente en una sola partida Si es que consigo una bomba ¿Verdad? Nada más necesito una bomba Una bombina Y listo ¿Qué hay aquí? Eh Pues prefiero el trasero arácnido Ah, vamos a ver si puedo conseguir una bomba Necesito una bomba Y podemos trampar Vamos a Vamos a matarlos de aquí ¿Qué, qué, qué? Ah Vamos a una bomba Y consigo la R Necesito esa R, gente Necesito esa R Trampo boss rush Trampo hush Trampo la bestia Trampo madre Ah, su perra madre Trampo todo en una sola partida Ah, la chingada Nah No creo Uh, es todo Ahí está la bombina Voy a comprarla Y esto Me la voy a llevar contra el jefe El El traserito Trasito De araña No más Y luego ya después ya me regreso por Por la R Oh, qué bendito Atemi Está bien, cabrón Gordi Eh Pues sí, sí lo voy a usar Ahorita que saque más Ay, joder Pena se iba a decir Ahorita que saque más cosillas Pero Nah Tira el león La verdad ni lo necesito Mejor Chance y me sale un jefe más pesado En el siguiente piso Mejor ahí lo uso Ok Nuestro segundo objeto es Eh Dame más vida Por si consigo trato con el demonio La mancha Ahora el stand se llama La mancha Sí, la verdad sí lo prefiero usar aquí Nada más Que saque Eso De perdida Un Un monstruo Ay, joder Casi Casi me da Ok, ok, ok Cómo se nota el slow Tanto de Gish Como de De mi activable Ah, joder Pensé que sí lo iba a esquivar Cuidado, 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 cuidado Listo No hubo trato con el demonio Una pena Mmm A ver, voy a agarrar el daño Ahora vamos a regresarnos rápidamente Fierro, 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 fierro Fierro, fierro, fierro Por cierto No sé si han visto el capítulo pasado Pero este Digamos que Mi novia vino Y estuvo acá Viéndome jugar al Isaac Y se me hizo bien botana Cómo Cómo piensa que es el Isaac Porque pues Hay un juego muy bonito Y todo el pedo Pero A la hora de la hora No, nada que ver Que Agarramos pues La R Puedo contrampar aquí 15 centavos A ver Jojojojo Trampé 12 Rico, rico Ok Ahora sí ya Vámonos Vámonos Tengo 10 minutillos Para llegar Había algo Eran activables ¿Verdad? Sí Bueno Esta carta Carta de los enamorados Me Bueno Total Prefiero Quedarme en la feria Vámonos 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 Fierro Fierro Vámonos 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 Que tengo que llegar A Buzzrash Ahorita voy a tener 100% Ey Si en esta ocasión Tengo 100% De probabilidad De trato con el Devil Lo cual está bien Porque tengo muchísima vida Y ya tengo que Que ver Que rollo Con los siguientes objetos Que vaya Obteniendo Porque ya O sea Ya no puedo tener Más objetos Ya los que consiga Los voy a tener que Reemplazar Es todo tremendo Y obviamente Atame es uno De los que no voy a quitar Ni el buen Sucubo Ay joder Me paniqueé Con el disparo De este güey Hubiera usado Una bomba Para Para regresarme Pero no tengo Una pena 27 centavotes ¿Dónde estará ¿Dónde estará la tienda? Es que Es que Ni te das cuenta De cuando se muere Y probablemente El Freeze Ese si tampoco No lo No me va a deshacer De él Siento yo Que es muy bueno Ok Ok vamos a ver Que hay en el primer objeto Bozo O Lich Voy a agarrar Bozo Nomás por el Corazoncito Y ya Por el Corazoncito De Alma Si porque Lich Ne A menos que Que haga una Una build De De regeneración Pero Casi no tengo Entonces Ni el Aparte Necesito muchísimos Objetos Normalmente Para que eso sirva Ok Ya encontré el jefe Ah Pues si no De una vez Digo ya estoy aquí Uy Doble Shove Doble Shovey Doble Cabrón Y luego es el Shove Que va Que va Enverguiza Aquí necesito Que A Thame Se deje caer La greña Ay joder Ah Maldición Tengo miedo Tengo que atacarlo Desde lejos A este Wey Ok 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 Ahí recibió El A Thame Ok Ya mata uno Y luego este wey Esta casi Full Vidasme El jodido Favor Porque me Tenía que Tocar Doble Shove Y luego El más fuerte De todos Ay No quiero Perder mi Trato con El demonio No puedo Hacerlo Ya perdí Uno Con la Maldición De Ok Uff Uff Aquí voy A agarrar La hormona Ajá Y ¿Dónde Está? Aquí está Es Krampus Joder Bueno Ya me quité A Krampus Del camino Brimstone Ah ok Te juro que pensé Que había visto a Brimstone Voy a agarrar este Nomás para el toque del libro Y ya Y firro firro Vámonos Vamos a buscar Esa Tindukis Aquí está Y también quiero ver Si me salió Algún Algún planetario Porque como Como dejé pasar El primer objeto Bueno el primer Este El primer Cuarto Dorado Ah joder Una pelea Con codicia Que Mal pedo Bueno Pero ya tengo Ofertitas Ofertitas Lo voy a tomar Por Gish Por Bozo Vamos a ver Si No Nomás Por esta ocasión Me pregunto Si Ne Prácticamente Ya se consumió Este El bono de vida Ay joder No tengo No tengo Protección Contra el Demonio Bueno Ni pex Si pues Ni pex Pues fuga Ok ya estoy En el cuarto final Vamos a ver Primero vamos a buscar Ahí Ahí se fue Mi probabilidad Con el Demonio Pero bueno No hay Tanto Problema Quiero Creer Eso Uff Ateim Necesito Que te dejes Caer la Greña Necesito Un aumento De suerte Cabrón Casi No Nada Ok Ya Ya se Abrió Vamos Mi Sukubo Confío En Ti O sea Sukubo Si me Está Haciendo Valer Bastantillo Pero En late Va a Marchar Bien Cabrón Eh No hubo Nada Ah Digo Pues si Son mis Corazones Vamos a Entrar Aquí Igualdad Nel Ah Los Píldoras No 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 Es Así No 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 Quisiera Bajar Mis Estadísticas Ahorita Como estoy No conviene Vamos a irnos Pues hacia Acá Que es el Camino Correcto Y Y Vamos a ver Que podemos Hacer Aquí Ay Joder Muy probablemente Después de Aquí Voy a Voy a Buscar La Carta Del Cobarde Bueno De La Huida Ahí Y Pues Vamos a Ver Que Que Hacemos En Este Último Piso Para Poder Conseguir Más Poder Obviamente Después de Haber Terminado Boss Rush Verdad No No Quiero Píldoras Aún No Ahí Hay un Campeón De Esos Que Hace Que Se Regeneren Ya Ya Marchó Sí Porque Ahí va A estar Muy Difícil Matar A Los Enemigos Si Ese Vuelo Se Está Regenerando A Cada Rato Quiero Ver A ver Si puedo Encontrar La tienda Para Comprar Algo Antes De Deshacerme De Las Ofertitas Cuatro Minutitos Aún No Encuentro La La Calavera Marcada O tal Vez Si No Lo Sé Digo Con Esta Maldición De La Oscuridad Está Un Poquio Difícil Uh Este Con Sucubo Es Muy Bueno Ok Encontré La Tienda Vamos a ver Que hay En la Tienda Y Joder No Pues Wow Voy a Agarrar El Atrapasueños Ya Que Vamos A depositar Algo De Dinerito Y Poco Más Voy a Tronar A Este Carnalito Que Mala Suerte Ok Ya Encontré Mi Mi Piedrita Marcada De Perdida Con El Atrapasueños Voy a Tener Un Medio Corazoncito De Alma Cada Vez Que Entra Un Nuevo Cuarto Ok El Buffon El Buffon Dos Minutitos Ay Joder Es que He estado Yendo A todos Los Lugares A los Que No Debería Y estoy Perdiendo Muchísimo Tiempo Vamos Corre 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 Se me Está Acabando El Tiempo Rápido 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 Y Pekak Uff Se me Hace Que Si Lo Va A Tener Que Agarrar Es que Si Necesito Algo Así De Cabrón Si No No La Voy A Poder Armar Ay En Serio Ya Quieres Dejar De Ir Gente Me He Estado Yendo A Todos Los Lugares Que No Debería De Haberme Ido Ok Corazoncito De Alma Rico Rico Ya Me Tengo Que Apresurar Uy Luego Me Toca Pin Que Mala Suerte Ay Joder Rápido No 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 Mames Ay Que Desesperante Que Voy A Perder No Más Porque En el Último Pinche Piso De Mierda Correle 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 Tengo Menos De Un Minuto Creo Tengo Uff Si Si Arme Si Lo Arme Voy a Agarrar Este La Verdad Nah Vamos A ver Que Hay Aquí Pues En Buzz Rush No Ese No Lo No Lo Puedo Agarrar Nel Ese No Más En Nada Este Tampoco Pues Este Porque Es Una Vida Extra Y Lo Agarrar En Vez Del Gish No El Gish Si En Vez De La Vida Vamos Agarrarlo Pues Y Pues A Darle Pues Con Buzz Rush Digo En El Peor De Los Casos Me Convierto En El Bebe Azul Y Ya Uy Es Que Atei Me Hace Muchísimo Daño Porque Hace Hace Daño Basado En Mi Daño Base Y Como Tengo YPK Pues Mi Daño Base Es Muchísimo Y Es Que Todavía No No Me Quiero Hacer Del Gish Porque Por El Slow Me Puede Venir Muy Muy Bien Por Cierto Este Piso Para Bosh Razz Está Muy Muy Incómodo Pero Ay Joder No Lo Vi Es Brownie Si Es Brownie El Que Está Acá Ok 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 Desde lejitos Al cabo Ya Habiendo Pasado Buzz Rush Ya Lo Demás Está Papita Relativamente Hablando Muerte Bitch The Bitch You Little Bitch Oh Ya Estoy Un Poquito Más Más Relajado Porque Pues Ya Ahora Si Estoy En Buzz Rush Ahora Solamente Depende De De Pasarlo Correle 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 Pum 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 Ok Ok Ay Joder Mendigo Wars Ok 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 Desde lejitos Cabron Que Pedo Ah Aquí Estás Hay Tacos Si tuviera La habilidad De volar Me Me iría Ahí A los Picos O Me iría Ahí En Medio Donde Nadie Me Puede Tocar Pero No Me Tocó Ni Pedo Una Pena Aún No No Sé Cuándo Voy a Usar Esta Esta R Lo Puedo Usar Como En Caso De Emergencia Digamos De Que En El Peor De Los Casos No No Pueda Ay Joder No Los Vi En Caso De Que De Que Digamos Me Queda Bien Poquita Vida Y Está A Punto De De Morir Ay Joder Ah Joder Como Ahorita Malditos Ángeles No No Mames Que Mala Suerte Oye Por cierto No me Están Dando Corazones Porque Nomás Hay Un Medio Corazón Aquí Este Y Ya Ay Joder A ver Gente Voy a Hacer Algo Algo Que No Me Gusta Hacer Mucho Pero Ahorita Si Lo Merita Le Voy a Subir El Gama Es Una Estrategia De Que Cuando Estén Valiendo Berenjena Y Haya Maldición Del De Esta De La Oscuridad No Puedan No Batallen Tanto Ay Dios Mio Que Rico Ahora Si Veo Ahora Si Veo La Gente Les Digo No Soy Muy Fan De Hacerla Pero Pues Es Una Estrategia Y Se Vale Ay Si Corazoncitos Lo Que Necesito Ajá Ajá ¿Dónde Quedó La La Reina Sherrion Ajá Ay Joder Uff Bitch No Este Este Carnal No Este Wee Si Lo Odio Ay Joder Y Puede Que Este Wee Si Me Haga Si Me Haga Llorar No Es Pedo Gente Este Wee Si 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 Está Bien Pesadote Joder Ahí Por Fas Dame un Corazon Ay Joder Necesito Un Corazon Necesito Un Corazon Estoy En Modo Crisis Ok 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 Estos Dos Están Facilillos Ajá ¿Dónde Estás? Aquí Está No Lo Veía El Carnal Ok 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 Ay Joder Aquí El Cabrón Es Este Tengo Tengo Que Tener Cuidado Con El Caído Ok 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 La Popo Roja Ahí Me Está Tirando Paro Muy Bien Muy Bien Muy Bien Ahí Quedo Me Están Hasta Sudando Las Manos Denme Corazones Con Una Chingada Lucky Lucky Cage Aquí El Peligroso Es Este Carnal Por Esto Porque No Puedo Creer Que No Que Me Joder La Madre Bueno Olvídenlo Parece que Todo esto Se acaba De Convertir En En Una Partida Del Bebé Azul Que Mala Suerte Gente Que Malísima Suerte Bueno Ni Pedo Pues Vámonos Lo Intente Se Los Juro Que Lo Intente Es Que También Para Empezar No Entiendo Por Que Razón No Me Están Dando Ningún Osea No Me Dieron Ningún Corazón En Todo El Warfare Creo Que Me Dieron Nada Más Como Un Un Este Dos Medios Corazones Y Ya Todo Lo Que Me Dieron Y Dije Pues Así Como Ay Joder Bueno Pues Ni Pero Ahora Somos El Bebé Azul De Perdida La 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 Rachita Y Pues Vamos A Agarrar Todos Los Objetos Que No Podía Agarrar En Un Principio Bueno Que Cosas Nadie Desbloqueo Con El Bebé Azul El Camino Ah Joder Deber Haber Agarrado El Otro Polaroid Bueno El Negativo Eh Pues Ni Pex Bueno Ni Moyo Vamos A Terminar Pues La Partida Con Esto Vámonos Vámonos Cierro Maldición Del Extraviado Apenas iba a decir ¿Podría Llegar Yo A Con Hush No Hombre Que Chingados Carnal No Puedes Hush Quieres Hush Meme Que Estoy Pensando En Usar La R Ahorita Ne Vamos A Darle Casi Me Agarra Uh Hay Joder Uh Es Todo Que Buena Esa ¿Por qué Recibí No Más Medio Corazón No Lo Sé Ok Una Cartita Del Mundo La Verdad Es Que Con Esos Dos Si Podría Tal Vez Quisás Llegar A Hush Ya Que Lo Que Pueda Vencerlo Ya Quien Sabe Es Otro Pedo Pero Digo Pues Lo Puedo Intentar Vamos Intentarlo Vamos A ver Cómo Me Va Hay Que Apresurarnos Ok Actiamos La Carta Del Mundo Y Está Hacia Acá Ok No Está Muy Muy Lejos Que Digamos De Ahora Que Lo Pienso Podría Inclusive Hacer Esto Vámonos Ah Que La Chinga Vámonos Correle La Fortuna Nel Piedra Marcadita Ah Joder Si me dieron Al final Que mamá Ay Joder Tenía que ser Un jefe Aquí Doble Jefe Neta Que ahorita El juego No se está Portando Nada Shido Nada 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 Pensé que Toda Tenía La Invulnerabilidad No Gente No Ni De Pedo No La Neta No se Va a Armar Ni Pa Que Lo Intento Que Puedo Con Mi Rango Eh Joder Deja Deja De lanzar Las Las Bolas Tan Así Así Quiero Que Ay Al final Ni le dio Hay tacos Ah Pues Ni pedo Gente Estamos Muy Muy Mal Creo Que Voy A Mandar A La La R Así Que Vamos Y Bueno Somos Otra Vez El Bebé El Bebé Azul Tenemos Y Volvemos Iniciar Una Partida Una Piedra De Transportación Vamos A ver La Puedo Usar Aquí Ah Joder Joder Si me Mandaron Acá Bueno Pues Ni pedo Fuga Ya Ya Me Vas a Tan Con Este Ya Decía Para Ir A Tratos Con El Ángel Si Pues Eso Es Lo Que Puede Pasar Cuando Usas Las Píldoras Las Píldoras De La Transportación Por Eso No Soy Muy Fan De Se Me Fue Un Objet Bueno Está Bien Activo Los Planetarios No Ni Loco Leche De Almendras Con Ay Joder Con Y Peca Que Es Una Sentencia De Muerte Tengo Muchísima Suerte ¿O Que Porque Ah Es que Nomás Casi Casi Nomás Disparo Con El Ojo Derecho Porque Ay Ahí Porque Tengo La La Grapa Y Pues Claro Es que Todos Estos Objetos Me Los Podía Teóricamente Me Los Podría Haber Quitado Pero 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 Bueno Ni Pedo Es que Es como Me gusta Jugar A mi Porque Apenas Estoy Apenas Estoy 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 Viendo Que Pedo Estoy Sherry Por así Decirlo Y es que Si no Batallo Muchísimo A la Hora De Pues De Los Enfrentamientos Ese Tipo De Cosas Vamos a ver Que hay La Tindukis Pues Voy a Comprar Esto Y Pues Poco Más Podría Comprar La Moneda De Madera Digo Se Podría Pagar Por Si Sola Para Tener Algo Pues Cuesta Cinco Centavos Estará Aquí La Muy Si Que La Soy Un Error Me Caga Me Caga Tener Muchísimo Rango Con Y Pekka Pero Bueno Es Lo Que Es It Is What It Is Cuidado 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 Estaría Chingón Que Este Cordón Umbilical Si Funcionara Con Con ¿Cómo Se Hice Uh La Verdad Es Que Si Voy A Trampar Todo Gente Son Muy Muy Buenos Vamos A Agarrar El Librito Del Pecado Uh Y Pura Concepción Y Vamos A Agarrar Guppy Um Ne Estoy Pensando Gente Si Me Voy Por Madre Digo La verdad Mejor Oportunidad No Podría Si Cambio De Panes Cambio De Planes Gente Vamos A Ir Por Madre Um Vámonos Que Tremendisimo Cambio Iba A Ir A Hacer Buzz Rush Con El Isaac Alternativo Y Ahora Estoy Y Ahora Estoy Con El Bebe Azul Yendo Por Madre Ok No Hay Nada Ahí Aprovechando Que Tengo Y Pekak Voy A Tronar Todos Estos Fueguitos Azules Puesto Ahí Está Ah Puedo Entrar De De Afri Acá Rico Rico Ok Ah Está Bien Un Corazoncito Andale Que 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 Diferencia De De Juego No No Tan Estresante No Tan La Verdad Que Siento Que El Penny Este Me Lo Va De Quedar Nada Más Por Uh Esto Lo Trampo Nomás Por La Vida Casi Casi Ok Estrellas Está Bien Que Hay Una Pedrita Marcada Casi No La Veo Por El Por El Mod Que Tengo Este Vamos Dame Ah Si Cierto Se Se Olvidó Por Completo La Pasiva Del Bebe Azul Simón Cada vez que trueno Popositas Me dan Moscas Y con el Aumento Con el Aumento Con el Daño Base Que Tengo De Pecac Estas Mosquitas Andan Hacer Muchísimo Daño Exagerado Que Que No 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 Hay Ninguna Forma Que Me Pueda Quitar El Objeto Que Tengo El Que Me Da El Que Me Está Dando Tantísimo Rango Ok Los cables Cables De salto Así se llaman Órale Vamos a agarrar esta La llavecita No Vámonos Ay Joder Vamos a Tronar Estas Popos Para El Jefe Y A Darle Aquí Podría Estar No Aquí No Podría Estar Eh Bueno El Hacedor De Lluvia A ver Pues Carnalito No Hombre Es Que Estoy Muy Muy Poderosísimo Ahorita Bastante Poderosísimo Ah Un Cuarto En El Pentáculo Mira Por un Corazoncito Si Porque Me Aumentó La Probabilidad La Probabilidad Del Demonio Entonces Está Bien Eso Joder Me Aumentó En El Rango De Todo Lo Que Quería Era Lo Que Menos Quería Que Me Aumentaran Gente Aquí Va A Estar Eh Pues Si Bueno Nos Convertimos En El Perdido Y Tengo Que Tener Cuidado Porque Somos El Perdido Con Y Peca Entonces Está Está Peligrosillo El Asunto Me Me A Mejor Este Y A Darle No Me Gusta Tener Tantísimo Rango Insisto Y Tacos Digo Cuando No Tengo Apeca Pues Si Si Está Si Está Shido Tener Muchísimo Rango El Poder Atacar A Enemigos Desde Bien Lejos Si Está Shidota Pero Pero Ahorita Digamos No Es El Caso Que Ya Tengo La Primera Pieza Del Cuchillo Pues Ya Ya No Hay Nada Más Que Hacer Me Puedo Enfrentar Al Jefe Si Vamos Enfrentarnos Al Jefe Miren Dejo Todas Esas Popos Si Vamos A Darle Contra El Contra El Jefaxo Si No Hay PED Me Siento Algo Spicy Nomás Poquito Verdad Que Tampoco No Crean Que Que Estoy Como Para Andar Haciendo Ese Tipo De Cositas Así Muy Seguido Ay Cabron Ni Necesito Las Mosquitas Aunque Este Es Un Aumento De Velocidad De Sparo Joder Ahora Llega Aún Más Lejos El Ipecac A ver Si consigo Algún Objeto Como El Número Uno Por Ejemplo Que Me Disminuye El Rango Porque Mira No Mams Bueno Ya que No Pensé Muy Bien Cuando Vi Eso No No Me Llego La Moneda Falsificada Prefiero Llegarme El Cordón Este Para Tener Otro Modo Alternativo De Daño En Caso De Que De Que No Puedo Usar Ipecac Por Alguna Otra Razón Me Puedo Ir Para Acá Pero Nel Vamos Cambiar El Tantillo Vamos A Irnos A Las Minas De Una Vez Maldiciendo El Desconocido Creo Que Tengo Tres Corazones Y Medio O Cuatro Y Medio Es Uno De Es Dos O Tres Y Medio O Cuatro Y Medio Ay Joder No Se Ve Casi Nada Eso Que Todavía Tengo El La Gama Subidota De De Hijo Dejenme La Regreso Como Estaba Si Porque Aquí Se Ve Bien Feo Filder Experimental Eso Madre Eso Me Disminuyo El Alcance Nomás Por eso Es Que La Trampe Eso Ok, 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 ok Parece que nuestro problemita de alcance ya se acaba de arreglar Ay, para que no Aquí no debía haber venido Pero bueno, ya que ya me asumé Por ejemplo, en esta ocasión En este carnal sí tengo Un poquito de miedo de atacarlo Si nos ponemos así muy, muy críticos Podría tronar todos los honguitos Ay, qué diferencia, gente, qué rico Tener un IPK con rango Pues Bien, nada de marranadas Ok, me va a dar una runa Ansus Eh, la puedo usar para él Ay, joder Para el siguiente piso iba a decir Oh, por cierto, pues ya tengo el Polaroid ATM ATM, gente Las llaves me sobran Bastantillo Estoy listote para conseguir un Un juzgado De esos De esos de llaves Ok, ok Estos cabrones los tengo que matar antes de que revivan Ahí está Mmm, corazóncito negro Eso es por esa razón que te tengo Ahm A ver El diablo Neh Eh Pues Digo, pues sí, por qué no Ataca alternativo Vamos a ir a la muy A ver que se cuece por acá Somate eso, campeón Ok, ok, ok Un montón de corazoncitos Que pues no me sirven pa' nada Ahm Vamos a la tindukis Ah, joder Si me dieron Qué mala suerte Bueno, ni pecs Hmm Neh Ahm Ok Voy a agarrar la llave de mamá Y ¿Por qué no? Voy a agarrar el pokego Vamos a trompar esto Y postronamos este carnalito Aumentar las probabilidades con el devil Ok Ay, joder Ay Si me asusté Juicio El del dinero Quería el de la llave Pero bueno Aprovechando mi llavecita dorada Vamos a ver qué me da Eh Ya, última cosa que me da el güey Y ya Me dio bombitas Que no me sirven pa' absolutamente nada Gracias por nada Hijo de perra Lo puedo tronar Y me aumenta todavía aún más Las posibilidades con el demonio 47.5 Está bien Vamos pues a darle con el primer bus El armazón ¿Qué meso estoy? Pues si tengo IPCAC No tengo ninguna necesidad de estar usando Esas bombitas Y yo tirándole las bombitas rojas Ahí quedó carnal Ahí quedó carnal Adicto Ok Wow Me disminuyó muchísimo el rango Si Si Mira ya tengo el rango que quería Es todo Y la velocidad de movimiento que quería No hombre Esto son Es todo Se me arregló todo Vámonos Qué chingón Si pudo arreglar el problemita del rango que 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 tenía Estos güey Si los tengo Ah sí Pensé que eran invulnerables No sé por qué La verdad es que No Esa güey ni me agrada Pero Bueno Siento que Que da más problemas De los que causa Oh Qué diferencia Gente Ahora sí tengo mucha precisión Con esto Ay joder Ok Aquí está el caminito Y luego con la velocidad De disparo tan cabronada Aunque esté muy cerca O sea Aún así Es como Como se aleja Muy muy rápido Aún así no batallo Ay Espérense Que quiero ese Quiero este cofre Eh Un montonal de llaves Vamos a ver que hay La tindukis Nada relevante Nada relevante Agarra otro Cuerzoncito de alma Y vámonos Órale carnal Muérase Justicia La torre Nel Ok Vámonos Así sí me gusta Así sí me gusta El IPK Así sí me gusta Qué chingona Will Ay joder Cuentas horas De energía Ok Uhu El sumo Si uso este Qué pedo Ah no No funciona en Pensé que sí iba a funcionar En este carnal Pero en él Ah ok Me hice más big Cingado Ok a ver Ah ok Si pensé que Desde aquí ya no había nada Dije que Qué Qué raro Layout Hay aquí Vamos pues con el jefe 78% De probabilidad Ok Nos toca ir Contra el chamuscado Ah este Y ya sé quién es este güey Este güey está bien cabrón Lo bueno es que yo También estoy bien cabrón Ahorita Uhu Ahí quedó Ay Dios mío Vamos a agarrar placenta Y es todo Gente Es todo Que Quiero lujuria Y quiero el señor del abismo Y ya puedo volar Vámonos Más dinerito Ay cabrón No sé si es cierto Este no lo he limpiado aún Vamos por la Por la otra pieza Del cuchillito Que me salió la duda Si el Uh Las de tréboles Muchísimas llaves De por sí Como si no tuviera Ya suficientes Me entró Me entró la duda De 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 Se me fue El avión Bien cabrón Era algo relacionado Al Ah simón Si el cuchillito Este El que Pues el que El que le El que le robas a mamá Pues Tengo la duda Si ese güey Me escala Con Con tu daño Porque si es así Entonces voy a hacer Un montonal Pero un montonal De daño Ok Pues primero Lo primero Vamos por ese Cuchillo Ya una vez Teniéndolo Ya sabremos Si si o si no Ah miren Nos siguió Un Un amiguito Vampirito Murcielaguito Más bien Ok mami Vamos a ver Vamos a ver Que te cueces Pues por acá Por estos lares Ok Que rico Ya no Ya no tener miedo De que cada vez Que dispare Truena la chingada Correle 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 Si se pueden fijar Aquí Algo es que Este carnal Tiene unas muy Muy buenas Estadísticas Base Y de hecho Nomás te puedes Dar cuenta De ello Pues aquí Que estoy Como Como el bebe Azul base Si se fijan Tiene Un poquito Más daño Ay joder Un poquito Más daño Que el Isaac Normal Y luego Tiene un poquito Más de velocidad De movimiento Ay joder Y en cuanto A la Grimeo Pues ahí si está Igual Pero digamos Que si tiene Tantitas mejores Bases Bases Tantitas mejores Estadísticas Bases Que el Isaac Normal Es por eso Que la verdad Si es Un buen Personaje Y luego Este Nunca Nunca vas a perder El trato con el demonio O el trato con el ángel Ya dependiendo Cual agarres Joder Deje que me atacara Debería tener cuidado Porque acuérdense Que tengo que entregar Dos corazones Lamentablemente Correle 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 Estoy generando Mosquitas Ataque Mi ejército De mosquitas Correle 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 Ahí está la salida Firru Vámonos a la chinga Ah 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 No Ya no hay nada Más que hacer ¿Qué hará este? Según yo No va a hacer nada Si No hace nada Ok Pues Vámonos Ah La torre No Gracias Puedo tronar Estos honguitos Nel Ah Si es cierto La carta de Teltas Profesión De las Estrellas Preste Ay Pues Ni pedo Adiós Mi vida Ay Ay Joder Ni Pex Ay No me lo Regresaron Bueno Ni modo Vámonos Vamos a ver Si este cuchillito Si escala Realmente Con nuestra Con nuestro Ataque Parece ser Que si Parece ser Que si Ay cabrón Ah ok Aquí no tengo Aquí no tengo Nada que hacer Pensé que tenía Que aplastar Esos botoncitos Para que se Activara Pero en él Aquí podría Estar la movie No No Quién sabe No hay piedra Marcada No Ay Alíjense Otra Cartita De las Estrellas Van Por cierto No me ha salido Ningún Planetario Verdad Está Raro No Creo Digo yo No lo Sé O Será que No he Explorado Bien Puede Ser Puede Es una Posibilidad Otra Carta De las Estrellas Ok ¿Por qué Tantas? No lo Sé Ah es Un arcade Yo pensé Que iba A ser Un Si Aunque Lo que Puedo Hacer Es Esto Aprovechando Que Tengo El Polaroid Este es Un buen Trinket La Verdad Aún Menos Alcance Todavía En El Ok Probablemente Ya No Necesite Este Entonces Si Prefiero Llegarme Este Trinket Me Va Aumentar La Vida Pues Tengo Tengo Muchísimas Cartas De Las Estrellas Vamos A Vamos a Usar Una Entra Aquí E Aguas Una Trampilla Vamos a Ver Que Hay Uff Es Muchísimo Daño Gente Pero Muchísimo Daño 101 De Daño Ok Cabeza De Cono No Está Nada Mala Verdad Que En Serio No Lo Puedo Ahí Que Ahí Está Estaba Bien Protegida Según Cabrón 105 De Daño Cuando Estoy En El Ahora Del Sucubo No Todavía Un Menos Alcance No Ya No Ya Osea Si Estuvo Bien Pero Tampoco No Tampoco No Mams Harta De Los Enamorados No Me sirve Para Nada Ay Joder Ya Muérete Parece ser Que si Oigan El cuchillito Si escala Con mi Daño Toda Madre Que si Siento Que si Hace Bastante Daño Si Está Haciendo Pupita Pupita Shida Más Opciones Me sirve Nomás Para Un Solo Y Un Objeto Pero Bueno Me llevo Este Que Carta Si Está El Sol Ok Me va A Decir Donde Están Ok Eh Vamos A Donar El Resto Ok Bueno Olvídenlo Ya No Puedo Donar Mas La Gomita De Borrar Podría Borrar Un Enemigo Pero Ok 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 Vamos a ver Pues Tercera Para Acá Aquí Está Ay Joder Ah Si Me dio Que Mala Suerte Eh Este Pena Es el Mausoleo Uno Entonces Todavía No estoy Contra El Jefe Cabrón Tremendo Bombazote Tengo Un rango Medio Crea Y Tacos Uh Ok 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 Aumenta La cadencia De tiro De los Familiares Ne Gracias Ah Ah Pues Si Ya No Hay Nada Más Que Hacer Voy a Tronar Estos Cráneos A ver Que Hay Ahora Siento Que Es Demasiado Alcance Joder O sea Nomás No puedo Tener El Punto Cochido Uh Camino De Era Ah Cabrón Carruaje Uh Esperen 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 Esta carta Esta carta Me la puedo Listo Ya tengo El rango Que quería Esta carta Me la puedo Llevar Con el Con el Chabelardo Con el Negrito A ver Carnal Dejate La transformación Del Bibliotecario Um Ya poco más O sea Nosotros la cartita De las estrellas Y poquito más Gente Poquito más Vámonos Vámonos Ahora si Al siguiente Piso Camino De Era Ah no Me iba a llevar El sol Firro Uh A ver Supone que hay Ey Se supone que hay Dos objetos No Este No Este Es una sentencia De muerte Mmm Pues me Pues dame La galleta Ok Vámonos A la Tiendukis Ay cabrón Por qué rayos Dispararon Se dispararon Cuatro Ah Tengo No mames Conseguí a Zucubo Uh Ah es toda La carta del emperador En buen momento Tengo que Tener cuidado Porque tener Zucubo Con Ypecac No es siempre Muy muy buena idea Y valió Berenjena Mi Mi tiendita Mi última tienda Pero bueno Voy por acá Acorto Es más rápido Ay Adiós Ah no Pensé Pensé que iba A desmadrar El Shabelardukis Otro Shabelardukis Ay cabrón No La verdad No esperaba Que fuesen Aparecer Arañas Ahí Encima De mío Pues lo voy a usar Con el En el mundo Del Del cadáver Coroncito negro Nel Ahorita Ya la verdad Lo único que necesito Es vida Es Definitivamente Lo único que necesito Más vida Y ya Pues bueno Uff 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 Pues ya tengo El Polaro Y pues voy a agarrar El negativo Vamos a ver Que cartita Me da La carta De la muerte No desaparece No sé si Desaparezca Creo que no Estoy casi seguro Que no Pero Igual por si acaso Mejor Me llevo Mi cartita Normalita Y ya Ay cabrón Uff Este trinquet Me está haciendo Valer Bien sabrosote Si mira Si hubiera Desaparecido Menos mal Que me la quede Ok Vámonos Ay Cadáver Uno Ok Por este camino No había Absolutamente Nada Dios Dios Hijo de su Perra Madre Ok 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 Nada mal Nil Es que la verdad Si estoy bastante fuerte El pedo es Ay El pedo era la vida Vámonos Que yo creo que Hacer para abajo Si Parece ser que si Ahí no hice nada yo Nomás disparó una vez Y ni le dio a nadie Uh Es todo Conseguí una bis Es el compañero más fuerte Que puedes conseguir Aumento de lágrimas Este no aumenta Ah velocidad de tiro Ese si quiero Aumento de lágrimas Y aumento de velocidad de tiro Si porfas El mundo Ok Voy por buen camino Bueno saberlo Hmm Más daño Ya he perdido Ya no va a tener suerte negativa Aunque es irrelevante Osea Tener suerte negativa Y tener suerte cero Es lo mismo Doble avis Dagaz Nada lo va a activar De una vez Por el corazoncito Cabrón Es que estos Compañeros que tengo Deja que Que empiece a cargar Para que lo hice Para que lo usen De inmediato Vámonos Ah no mames Que los mató Joder la chingada Los mató Bueno ni pedo No los necesito Hijo de su perra Madre Ah ya tengo Suerte positiva Yupi Eh Pues vamos a agarrar A este Que agarre Los corazoncitos Que hay Por ahí Antes de irme A enfrentar A la mami Eso campeón Ne Este Ne Bueno ni pedo Vamos a ver Si puedo encontrar La La muy secreta Chance Y Y es de esas Que tiene una No no va a ser No no Digo me puede dar Ah mira Si me lo dio Eh con eso Con eso estoy feliz Bueno Firro Vámonos Ya no necesito Nada más Maldición de lo desconocido No importa Porque le vamos a hacer Skututs Y posadarle Con la mother Ok 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 Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Ay cabrón si me dio Esquivo, 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 esquivo Cabrón oigan si que traía guante Entonces fue la tame el que hizo que hiciera exageradísimo daño Desde lejitos, desde lejitos Y que me salga delirio imagínate Ay si no se si vería, pues yo digo Pues ya que estoy No hubo de delirio ni pedo Oigan desbloqueé el D6 eterno Ni sabía que se desbloqueaba con este carnal El loss ya lo va a tener A toda madre, no pues espero que lo hayan disfrutado Gente la verdad se puso más largo de lo que esperaba Esta partida pero pues bueno Sería todo Shukanas, bye se la lavan Chido Chido